Bueno, el fallo, buenos días, Luis Roberto, gracias. El fallo es en abrir nueve expedientes que estaban incluidos en un recurso de revisión, o sea, en una queja que había hecho una persona, incluía nueve expedientes. La historia muy breve es, el año pasado, en noviembre por ahí del 2014, una revista, Proceso, solicita, pide saber a gubernatura qué expedientes se tienen reservados. Se lo contestaron, le dieron una lista diciéndole, esto es la información que tenemos reservada, y si te acuerdas, la publicó, a partir de ahí, pues, llama mucho la atención. Y alguien más, un tiempito después, un mes o algo así, dice, esa información, y refiere específicamente a la revista Proceso, que tienes reservada, dame los acuerdos de reserva, o sea, esos documentos que comprueban la validez de la reserva, o sea, cómo fundamentaste legalmente el reservarla. Pide los documentos, cosa que la revista originalmente no había pedido. Bueno, a partir de ahí, no se la entregan, y entonces se interpone el recurso de revisión ante el Instituto, y ese es el asunto que se resolvió ayer, entre paréntesis, cabe decir, junto con otros 21 asuntos, en los que el Instituto también ordena que se entreguen la información, como lo ha hecho en el 98% de los casos, de los recursos que resuelve. Entonces, sin embargo, te digo, mediáticamente este fue llamativo. Entonces, dentro de ese recurso están nueve expedientes. ¿A qué se refieren? Uno es sobre las aportaciones que se hicieron con el fideicomiso público en apoyo de las familias por la tragedia ABC. ¿Te acuerdas? Se formó un fideicomiso público. Entonces, era esa información reservada, nombres de las personas que han recibido apoyos mediante este fideicomiso. El Instituto ahí está de acuerdo. Dice, no puedes darle esos datos personales, los nombres de esta gente apoyada. Sin embargo, sí puedes hacer una versión pública donde nos des, no sé, algún consecutivo, alguna clave, y nos digas a qué tanta gente se ha apoyado, cuándo la apoyaste, con qué montos los has apoyado. Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo. La información privada, personal, se tiene que seguir conservando guardada. Otro de la información es... Es decir, el gobierno del Estado tiene que dar cuánto ha invertido en el fideicomiso para apoyar a los padres de familia. Sí, cuánto se ha entregado a los padres de familia o a las personas lesionadas, es variable. Sí. Estaba reservada esta información. Estaba reservada esta información por motivos de datos personales. O sea, el fallo es, da a conocer cuánto ha invertido para apoyar a los padres. Sí, así es. ¿Cuándo se daría? ¿Cuánto es el plazo? El Instituto tiene que formar todo lo que es el engrose que hacen en el área jurídica, unos tres días a lo sumo, un máximo tres días, para notificar al sujeto obligado, y este tiene cinco días hábiles para entregar la información. Podría suceder, podría suceder que el sujeto obligado diga, y sobre todo que estamos hablando en un cambio de administración estatal, que diga, no tengo esa información a la mano, no la encuentro, algo, ¿no? Vamos a suponer, estoy especulando. Y podría solicitar al Instituto una ampliación hasta por otros cinco días para conformar ese expediente y entregarlo. Entonces, si sacamos cuenta, cinco días es la semana, sábado y domingo, estaríamos hablando de unos 15 días cuando mucho, cuando mucho. Por supuesto, el Instituto está en el tiempo de los tres días que le corresponden, pues si lo hacemos hoy mismo, mejor, ¿no? Muy bien, ¿qué otros temas? ¿Qué otros temas? Las transacciones bancarias y financieras que se encuentran en poder de las unidades de apoyo, decía, directamente adscritas al Ejecutivo. O sea, todas las áreas de apoyo del Ejecutivo, las actividades, las transacciones que hicieron financieras y bancarias. ¿Cuáles son esas áreas? Pues yo me imagino que debe ser lo que es ayudantía, que le llaman. No estoy seguro si la Secretaría Técnica se considere como área de apoyo. No sé, todo lo que sea de apoyo al Ejecutivo, ¿no? ¿Qué transacciones hicieron? Financieras, bancarias. Los vehículos oficiales, dice, asignados en su momento a los secretarios, al propio gobernador, a los subsecretarios, y a las casas de gobierno, que eran en aquel momento tres, creo, tengo entendido. También de esas casas de gobierno, el número de empleados que estaban trabajando ahí. ¿Y gastos? Empleados, bueno, yo tengo como que es el número de empleados. ¿Lo más? ¿Y los gastos de regreso de gobierno, no? No estoy seguro. ¿Qué otras cosas? Los contratos de asesoría en cuestión de imagen con la Secretaría de Comunicación. Ahí hay que ver. No las contrataciones con los medios de comunicación para, no sé, publicación, publicidad y cosas, sino asesoría para imagen. Sí, sí, creo que alcanzamos ahí a diferenciar. ¿Asesores de imagen de la Secretaría? Asesores de imagen de la Secretaría. ¿De comunicación o de la Secretaría de Imagen? Comunicación social. Ok. Comunicación social. Y dos contratos específicos hechos por la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Estos dos contratos se refieren a dos empresas en específico que originalmente la Secretaría Técnica de esta Comisión Implementadora había reservado por cuestión de logística en la implementación. Ayer comentaba alguien, me decía, oye, pues es que a lo mejor es porque ahí había mucho dinero en el contrato y todo esto. Originalmente su reserva era por la cuestión de logística en la implementación porque una de las empresas contratadas es sobre estudios de opinión pública. Entonces yo me imagino que algo estaban conformando en cuanto a la implementación del sistema. Pero en fin, al final de cuentas. Ahora, ¿por qué se dio esto? ¿Originalmente el solicitante pidió esta información? No. Solo pidió los acuerdos de reserva. Saber por qué se había reservado esa información. Sin embargo, cuando al final de cuentas el sujeto obligado, que es gubernatura, acepta entregar esos acuerdos de reserva, que es dentro, en medio del proceso, y en esto hay que dejar claro también, alguien dice, oye, ¿cómo duró ese proceso? ¿Cómo duró el recurso? Se fueron dando las cosas. Entre estas, lo que te digo, gubernatura acepta entregar los acuerdos de reserva. Ahí se va yendo el tiempo. Bueno, cuando el instituto, los tres vocales del instituto, ven esos acuerdos, determinan que no están correctamente fundados. O sea, a como lo plantean, no tendrían razón de ser. Y bajo el principio de máxima publicidad, dicen, aparte de los acuerdos, ahora abre esa información. ¿Por qué? Porque no tiene un buen fundamento legal el que la esté reservando. Entonces, esa es... Básicamente es, abre los acuerdos... Esa fue la resolución. Pero abre la información, pues, también. Entrega los acuerdos y abre la información. Muy bien. ¿Por qué estaba reservada? ¿Por qué estaba... ¿Bajo criterios de seguridad o bajo que...? Sí, se establece... ¿Son todos los acuerdos o hay más? Son todos los acuerdos, son los nueve. ¿Y los otros veintiuno? En este caso. ¿En este caso? No, no. Los otros veintiuno son recursos de revisión, son quejas. Muy bien. Quejas que la gente establece porque no se siente conforme con la respuesta que le dieron. Entonces, te digo, lo que decíamos al principio sobre esos veintiuno. Llamó mucho la atención un solo recurso, una sola queja que se resuelve, y hay otras veintiuno que también se resuelven en favor de entregar la información. Una de ellas, te doy una idea que a mí me llama la atención, quisiera conocer esa información, es sobre los feminicidios en el Estado. O sea, información estadística, qué tanto se han cometido, qué pasa con ellos, cómo se han ido llevando los asuntos, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece una información muy trascendente, sin embargo, a lo mejor no fue tan mediáticamente llamativa como esta. Esto, ¿qué querría decir? A ver, voy a hacer un corto y vuelvo con Edgardo Carrillo. ¿Qué significa para la rendición de cuentas en Sonora? ¿Cómo queda el actual gobierno? Entonces, ya no va a poder hacer reservas de información. ¿Qué trascendencia tiene para lo que viene? Y para lo que no se conoce también de otros gobiernos, por ejemplo. Con eso volvemos, ¿ok? Y tu carro, llévalo a grupo allá a la Poco, porque los baches nos dañaron a todos. Cuando nos subimos a un carro, debemos... Los honorenses, Carlos Monroy, solo se entrega solicitantes, al final queda semireservada. Rodrigo Castro, con todo respeto, padres, se nota, están increíbles los influenciados y desorientados, no aceptan nada de lo que ocurrió en la normal, ¿no? Pues, bueno, Samuel Valenzuela, oye, y la información ya no reservada, ¿dónde está? ¿Podrá ser encontrada esta información reservada? Sí, DVD, ¿no? Edgardo Carrillo, vocal ejecutivo del ITES. Es decir, Moncorella, ¿y si hay nombres incómodos en esa información, nos aguantamos o qué? Por ejemplo. Nombres incómodos, pues habría que ver qué son nombres incómodos, ¿no? No, pues, es gordo, ¿no? Cuello 17, Big Fish. Nos aguantamos, nombres incómodos nos aguantamos. Volvemos a lo mismo, los datos personales. Ah, por los datos personales son personales. Los datos personales son personales, se van a seguir reservando en todas partes. Entonces, bueno, a ver, dices, ¿qué va a pasar con esta información? Pero antes para el auditorio, aquí el colega dice, ¿y la información ya no reservada, dónde está? ¿Podrá ser encontrada? ¿Cuál es la información no reservada? La que se abrió. Pues toda la disponibilidad. La que se abrió. Exacto. ¿Dónde está? Esta que se abre, en principio. ¿Ya está arriba en la red o no? En 15 días, ¿no? Ahí te va, ahí te va. En 15 días, ¿no? No, no, no. En 15 días, a lo sumo, debe de entregarse al solicitante. Hay que buscar al solicitante para que nos la comparta, o dos, hay que pedirla a nosotros. ¿No va a estar asequible? ¿Disponible? Si no es información pública básica, no. Pero, discúlpame, ¿pero si es pública, Edgardo? No, no, pública básica, acuérdate. Estamos hablando de lo que establece la ley. La ley te da una relación de datos que debes de publicar de oficio, sin que nadie te los pida. Muy probablemente... Sí, que son los salarios, el presupuesto de las dependencias, digo, lo que ya conocemos. Y te doy alguna de la que viene, que se abrió, que debería, perdón, estar también. Las transacciones bancarias y financieras deberían de estar en lo público. Sin embargo, esta especialmente, particularmente, se reservó por un motivo. En general, ¿cuál es el motivo de la reserva de información? Que no provoque un daño público, que no afecte el interés público. Por el interés público debemos entender todos nosotros, ¿sí? Se supone que el gobierno está obligado a proteger a una comunidad, a una sociedad. Lo que afecte lo público, si una información afecta lo público, hay que reservarla. Si quieres, ahorita platicamos... ¿Pero qué afecta lo público saber las transacciones bancarias que hace un secretario o una secretaría? No estamos hablando de todas las transacciones bancarias, estamos hablando de una en específico. De dinero público, yo estoy hablando del dinero público. No, el dinero público debe de estar en la información pública básica. ¿Por eso qué afecta? ¿En qué momento se les ocurre? No me refiero a ti. ¿En qué momento se les ocurre al legislador o a una institución decir, esta información es reservada porque afecta al interés de quien de ellos? Te doy las cuatro primeras, las cinco primeras que me encuentro en la ley. La seguridad nacional, que es muy relativo si tú quieres. La vida o la salud de cualquier persona. El desarrollo de investigaciones reservadas. La prevención o persecución de delitos. La impartición de justicia. La recaudación de contribuciones. Y déjame encontrarte otra. Aquí la recaudación de, ¿cómo se llama? De contribuciones. Ahí se refiere específicamente. ¿Se puede reservar también una información cuando afecte la cuestión presupuestaria de las dependencias o del gobierno en sí? Bueno, estoy de acuerdo, claro lo que me dices. ¿En qué afecta saber en qué se gastó una transacción bancaria de cualquier secretaría, de cualquier dependencia pública? ¿En qué afecta? En nada. En nada. Entonces tiene que estar disponible. Excepto, espérame, para allá vamos. Excepto cuando alguien justifica legalmente, fundamenta bien, la reserva. En este caso específico, tan no estaba bien fundamentada, que el instituto dice hay que abrirla. No tienes razón, pues. O sea, no fueron tan vagos para reservar. Probablemente. No, yo no diría tan vagos. ¿Qué información está reservada actualmente ahorita en el gobierno del estado? Por ejemplo, ¿por qué esto pone la vara alta a Claudia Pavlovich en su gobierno? Pues no tiene que haber información reservada. ¿Qué información tiene que mantener? Esto te lo voy a plantear de esta manera y quisiera que lo escucháramos para ser muy claro. ¿Hay más información reservada por el padrecismo, por el anterior gobierno? No, tengo el dato a la mano. ¿Quién lo puede tener? Te digo una cosa. La ley establece que la información puedes reservarla con tiempo, cuando tú la detectes que debe reservarse y haces el acuerdo de reserva. O dos, cuando te solicitan la información y dices, oye, esta información que me están pidiendo debe ser reservada. ¿Quién tiene los datos? ¿Quién queda claro eso, no? Sí, sí. Puede haber más. ¿Cuál es la que puede reservar el actual gobierno? ¿Qué puede decir el actual gobierno? Porque yo recuerdo, Burs reservó encuestas, reservó publicidad, reservó cosas de seguridad. Padres lo imitó. Nadie se quejó por eso, ¿no? Nadie se quejó en su momento por eso ante el Instituto y quizá por eso permaneció reservada. Lo que pasa es que a nadie el gobierno anterior le interesó rendición de cuentas. Ese es otro capítulo. Ellos pactaron. Y lo imitaron a Burs también. Bueno, imitaron al sistema PRI y reservaron información también. Es decir, de la casa de gobierno, de cosas que no le interesaban. Me gustaría saber a qué se enfrenta el sonorense, qué información queda reservada, qué significaría para los que están, Edgardo. Porque sí, el Padre, ya sabemos lo que fue el anterior gobierno. Pero a los que vienen, no me gustaría que los que están, que se pasaran de listos. Es que esta información reservada de los gastos de las giras, por ejemplo. Es que la información reservada de la publicidad de los asesores, de los nuevos asesores de Claudia Palovic, ¿puede reservar información de asesores, por ejemplo? Si afecta la estrategia pública que tenga, sí. Y me dices, la información de las giras, si afecta la seguridad. Es hipotético, ¿no? O sea, estoy poniendo un caso de ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo te estoy dando también una respuesta hipotética. Sí. Si esa información que me dices afecta una estrategia, algo que estamos formando, un programa, un plan, y necesito que no se sepa durante un... Acuérdate, la información reservada es temporal, ¿sí? Durante un determinado tiempo voy a hacer un acuerdo de reserva donde diga, esta información necesito reservarla por un mes o por un año. Pero un ciudadano la puede impugnar, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Y ya el ITES decidirá... Y el instituto, al ver el acuerdo de reserva, va a decir si tiene motivo para estar reservada o no tiene motivo. ¿Qué le da solidez a una reserva? ¿Qué le da solidez a una reserva? El fundamento legal. El fundamento legal y el fundamento legal se basa muy sencillo. En que no afecte la cuestión pública, ¿sí? Insisto. ¿Pero bajo qué criterios? La cuestión pública somos todos nosotros, los criterios que establece la ley. Los podemos ver en el artículo 21 de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública. Vienen 14 fracciones que me encuentro, 14 cosas por las que debes reservar la información. Déjame manejar un criterio y te pido que lo veamos muy claro. La información. ¿Debe haber información reservada? Sí, debe haber información reservada. Porque te voy a subrayar esto. Todo lo que afecte a una colectividad debería ser responsabilidad del funcionario, incluso, reservar la información que pueda afectarnos a todos los demás. Que pueda afectar un tercero, que pueda afectar la vida, la salud. Otra información reservada, por ejemplo, programas o campañas de salud pública que deban conservarse en cierto momento por un determinado tiempo. Que no afecten la campaña o el programa que se está desarrollando. Entonces, si eso afecta a una colectividad, por supuesto que la información reservada debe existir. No es por... Ahora, el que se utilice ese recurso para ser un... ¿Cómo te digo? Que no se utilice correctamente, esa es otra cuestión. Es ahí donde el ciudadano debe decir, oye, pues no es correcto esto. Planteas la queja ante el instituto. Y en ese momento, pues el instituto, como en este caso, va a decidir si tiene razón o no tiene razón de ser esa reserva. Pero te digo, no nos vayamos con la cosa de que toda la información reservada es mala. Pues no, es el criterio, por eso. Pero que se puede también tumbarse. Se puede litigar, para eso usted litigas. Claro, por supuesto. Y la muestra, te diría, está en este asunto, donde se abren nueve expedientes, pero voy a ir más allá. La muestra está, te repito, en el 98% de la información que el instituto ha dicho que se tiene que abrir. O sea, el 98% de los 740, 760 casos que ha resuelto el instituto ha sido a favor de que se entregue la información. De ciudadano. Sí, claro. O del demandante. Claro. Ah, ese es un dato duro importante. Sí, sí, y siempre lo hemos manejado. Siempre lo hemos manejado, incluso, si te parece, te hago llegar la estadística exacta. Sí, para ver qué tipo de información. Sí, yo te digo, 740 a lo mejor son 10 más o 10 menos. Lo que me brinca, entonces, todavía no podemos saber qué otra información está reservada. Que sería, bueno, a mí me gustaría saber qué información reservó Eduardo Burs. ¿Qué información reservó Guillermo Padre? Los dos. Hay índices de reserva. Para hacer un análisis comparativo. Hay índices de reserva. Lo ideal es que el funcionario público, las dependencias, llegando, detecte su información sensible de reservar, susceptible de reservar. No, no les desidea. No, no les desidea, por favor. No, ¿por qué? No, pero oye, si de repente llega un truán, llega un haragán ahí. No, pues sabes que, mira, los asesores que le voy a pagar, le voy a pagar una buena lana a mi compadre, le voy a pagar 100 mil pesos al mes para que me esté, haga su negocio y todo, ¿no? Es decir, a la mexican y que la reserven. Veo laxo el criterio. No, 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 por supuesto que no. Pero es que es abierto. Lo que considere que puede afectar públicamente, lo puede reservar. Tan no es laxo que te voy a repetir. Artículo 21 de la ley. Ahí están las cosas por las que puedes reservar la información. No es laxo. Está bastante bien especificado. Te repito, todo lo que divulgue es que ponga en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública del Estado, los municipios. Cuando la divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas. Cuando se arriesgue la prevención o persecución de delitos, la impartición de justicia, la recordación. Con eso, yo creo que queda claro que el criterio no es laxo. Está muy bien establecido que es lo que puede reservar. Y cuando te digo, el funcionario debería detectar esa información reservada, es una responsabilidad, por supuesto. Bueno, la puede reservar, pero la puede tumbar. Porque alguien puede decir, es de seguridad estatal, afectaría a la seguridad sonorensa saber lo que gasto en imagen, porque son estrategias de seguridad. Pues no está bien fundamentado. Pero lo puede aducir, ¿estamos de acuerdo? Pero lo puede decir. Podría aducirlo. Y para eso está el recurso. Para eso está el recurso de revisión en el instituto. Es muy importante, puede aplicar o no la laxitud, pero también para eso está el instituto que puede defender al ciudadano. Y el chiste de todo esto es que se ejerce ese derecho. Vuelvo, como alguna vez te he preguntado, ¿cuántas solicitudes hemos hecho tú y yo? En este caso, ¿cuántos recursos de revisión hemos hecho tú y yo? Yo te voy a decir que ninguno, a lo mejor tú también. El chiste vamos entonces, hay que ejercer el derecho. Plenamente, estoy de acuerdo contigo. Te agradezco mucho, Edgardo. Yo te agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, bien explicado. Voy a hacer un corte vuelvo con Alfonso Durazo de Barber Spa. The Barber Spa ya abrió sus puertas en Hermosillo. Caballeros, conozco.